¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya saben que los alicantinos somos, son ustedes también, muy reivindicativos con lo nuestro, que siempre andamos mirando a ver qué es lo que le están dando a nuestros vecinos de Valencia para reivindicar nuestras infraestructuras. Es verdad, reconozco que a veces somos demasiado reivindicativos, pero ni aún así nos dan lo nuestro. Como dicen aquellos portavoces que se encargan de alzar la voz ante las reivindicaciones. Lo digo esto porque justamente este jueves, desde INECA, con el apoyo de la Cámara de Comercio y de la CEP, de los empresarios de Alicante, han puesto encima de la mesa un plan para ver si el gobierno, de una vez por todas, nos hace caso y pone dinero encima de la mesa para esas infraestructuras históricas, que llevan décadas reclamando las distintas organizaciones. Pues en eso estamos también en este programa, reivindicando con los contartulios y las personas que vienen a opinar todas estas cosas para la provincia de Alicante. Es uno de los temas, no es el único, tenemos más en este Alicante Actualidad de hoy. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de esas reivindicaciones, pero también de otros muchos asuntos que vamos a poner hoy encima de la mesa, esta es la mesa de opinadores que hemos convocado en este día de hoy, en este Alicante Actualidad de hoy. Voy a pasar a presentar a José Miguel Sabal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien. Querido amigo, bienvenido otra vez a esta tu casa, a estas tertulias. Y continúas, te voy a preguntar solamente de manera así muy subliminal y muy directa, pero continúas en la política, ¿no? José Miguel, quien te vea hoy en la tele puede decir, ¿José Miguel sigue en la política? Bueno, vamos a ver, lo primero que quiero decir es que bien hallado. Muchas gracias Andrés por la invitación, volver a estar aquí y participar con personas de la inteligencia y la profesionalidad que les caracteriza a todos ellos, para mí es un honor y es un placer. Respecto a la segunda pregunta, yo comencé en política con 24 años, con mi amigo Adolfo Suárez. Hoy, desgraciadamente, Adolfo no está y yo tengo 62. Y desde los 24 nunca dejé la política y animo a que ningún ciudadano deje la política. Muchas gracias. Ahora mismo es verdad que tu profesión es la de profesor en la Universidad de Alicante. Esa ha sido siempre. Y esa te apasiona también. Esa ha sido, más. Más que la política. Gracias por venir, José Miguel. Al otro lado de la mesa está Mariano Soriano, periodista. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Has sido corresponsal en varios puntos de la provincia y has escrito sobre las cosas de la provincia con ese tono reivindicativo muchas veces también, Mariano. Sí, claro, si todas las reivindicaciones que yo escribía en mi época siguen en pie. Siguen en pie. Si se hayan solucionado. El listado que hoy vamos a presentar, de los que ha puesto Ineca encima de la mesa, seguro que las has escrito. Pues, chau, si todos. El agua, todo. Gracias, bienvenido, Mariano. Además, secretario de honor de la Asociación de Periodistas de Alicante, que te nombraron en la gala del otro día, así que enhorabuena. Aquí está Pedro Nuño de la Rosa. Querido amigo, Pedro, ¿cómo estás? De momento bien. Y amores. Y amores. Lo digo por aquellos de los amores que salen en gastronomía ahora, ¿no? Oye, has estado esta mañana, cuéntame, cuéntame qué tal ha ido la presentación de los soles en el restaurante y en el portal. Muy bien. Los soles, Sol de Resol, apoyada por una gran empresa como Resol, no deja de ser lo mismo que Michelin, pero la española por otra gran empresa que es Neumáticos Michelin. Y entonces ha estado todo muy bonito y muy confuso. En definitiva, es la línea ideológica gastronómica que tiene una guía. Como guías hay como 40 en el mundo, pues cada cual tiene la suya. Esta, hipotéticamente, apoya a lo español, pero yo creo que le sobran y le faltan soles y soletes, que dicen ellos. Bueno, aquí en Alicante, en la provincia, el nivel de chefs va bien, ¿no? Alicante somos, a mi suerte, la cuarta provincia de España que no apoya la Generalitat. No sé si es por el refrán veneciano o valenciano, aquello de que más vale muerto en la puerta que valenciano en el portalón. Entonces, no quiero ser ofensivo, pero somos incomparablemente mejores que fuera de Gerona y un poco Barcelona, somos los mejores del Mediterráneo. Que eso no se nos reconozca, responde a lo que tú abrías el programa sobre que estamos absolutamente infravalorados. Pero si sumamos Repsoles, sumamos Estrellas Michelin y sumamos recomendaciones incluso de esa cosa tan mentirosa e interesada que es el tripad Bison, veremos que Alicante es la cuarta provincia de España. Destacamos con diferencia. Si acaso, por debajo, por supuesto, de Cataluña, hablo de Comunidades también, País Vasco, que es la segunda, y luego podría ir Madrid, pero vamos a par con Madrid. Una cosa importante es que se celebra en Alicante, ahí estaba el secretario de Autonómico de Turismo, Francesco Lomer, María del Mar, Valera, la presidenta de APEA, agradecido ese gesto, que por fin este tipo de cosas se celebra... Yo quiero agradecer el gesto que nos merecíamos. Es decir, si Toledo se reconoce como ciudad real, es que la verdad es que lo es, o Córdoba la gran capital de los calipas, ¿no? Claro, es que ya esto es demasiado estrecho y hay demasiado agravio comparativo con Valencia, como para que no... Yo creo que Valencia es mucho más potente que nosotros en un montón de cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Queda a la altura del zapato. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Perdón, al igual que se le queda a Bilbao, a San Sebastián, y Bilbao lo reconoce. Valencia no. Y ya me queda por presentar a Ángel Fernández, que es el director del grupo Aquí Comunicación. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias. Con 20 y tantas cabeceras que tenéis ya, ¿no? Habéis ido sumando en los últimos años cabeceras en distintos puntos de la comunidad valenciana. Correcto, tenemos 17 cabeceras impresas en la provincia de Alicante, en puntos como Orihuela, Torrevieja, Elda Petrer, Villena, Benidorm, Elche, Alicante Capital, por supuesto, etc. Y tres en la provincia de Valencia. Bueno, el peso específico entonces lo tenéis en Alicante. Sí, nosotros nacimos, aunque la empresa la llevo dirigiendo 35 años en otras comunidades, pero aquí en la provincia de Alicante nacimos en el 2016, nacimos en Elche, la segunda cabecera fue Alicante, y a partir de ahí nos hemos mandado por Alicante y después, no porque pensemos que sean segundones, sino porque ha sido el proceso de expansión razonable, después ha venido Alicante. ¿Notas ese tono reivindicativo también cuando ponéis en marcha vuestras cabeceras y cuando trabajáis el periodismo local del día a día, ese de proximidad que toques vosotros? Bueno, yo lo vivo en primera persona porque ya son casi siete años aquí en Padrón Lago y viviendo, yo vivo en Santa Pola, y tenemos 27 redactores que hablas con todos ellos, ellos hablan a su vez con todos los diferentes temas políticos, culturales, etc. y la reivindicación de Alicante es que simplemente es un hecho, es decir, Alicante está infrafinanciada, no solo de la Generalitat, sobre todo también del Estado, de una manera brutal, y lo que Alicante aporta con todo lo que tiene, pues no es ni de lejos lo que recibe y yo creo, y esto ya es una opinión personal, que se mantiene muy bien gracias a que hay mucho turismo, que al final es dinero que entra de muchos sitios y eso hace que se mantenga la provincia, pero si no sería imposible. Gracias Ángel por estar con nosotros, vamos a analizar este y otros muchos temas más, porque el primero que vamos a poner encima de la mesa es uno que genera bastante debate, hasta en las terrazas de los bares genera este debate porque precisamente está enfocado ahí. La Generalitat Valenciana va a prolongar la prohibición, o ya ha prolongado de hecho, la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería, así lo decía Chimo Puig hace un par de días. Mañana nos quitamos la mascarilla, al menos se va a publicar en el buen transporte colectivo, pero se mantiene, tengo entendido, presidente, la prohibición de fumar en terrazas, ¿no? La hostelería no sé hasta qué punto lo ve bien. Yo entiendo las críticas de la hostelería, pero estamos en un espacio sanitario y hay que tener en cuenta el efecto tan positivo que ha tenido la ley antitabaco. Miren, lo que sabemos es que el tabaco produce enfermedad y sabemos que tenemos que adoptar posiciones de corresponsabilidad en la prevención de las enfermedades. El sábado pasado hacíamos el día de la lucha contra el cáncer. Uno de los efectos más positivos para la disminución del cáncer es acabar con el tabaco, con el uso del tabaco. Yo en ese sentido creo que debe haber, desde luego, toda la relación entre la hostelería y la consejería de sanidad, pero desde el punto de vista de la consejería de sanidad y desde el punto de vista de la responsabilidad colectiva, lo fundamental es la salud. Alicante es calle y la hostelería de Alicante son terrazas. ¿Qué os parece a vosotros esta medida? ¿Es positiva? ¿Caminamos hacia eso? ¿Cómo lo veis? Yo particularmente, desde mi punto de vista, creo que es un poco todo también demagogia. Al final es cierto que no se debe fumar en una terraza cuando tienes a alguien molestándole al lado, eso me parece normal, pero estás al aire libre, hay muchísima gente que fuma, y hablar de que el cáncer o no cáncer, según todos los indicativos, en el 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer y no serán de pulmón, serán otro tipo de cáncer. La evolución del cáncer tampoco puede ser una excusa. Si tú quieres sacar una ley para prohibir el tabaco, saca una ley y prohíbe el tabaco, pero no aproveches el COVID para aumentar una prohibición. Yo creo que habría que sacar una ley, si quieres sacarla, pero tendría que sacarla. A ver, yo quiero comentar mi intervención diciendo que, desgraciadamente para mí, soy un fumador, pero muy fumador. Y hace mucho tiempo que estoy peleando, antes ni me lo planteaba, y me está costando muchísimo dejar de fumar. Hoy es el día que aún no lo he hecho, y cuando salgamos dentro de unos minutos de aquí, lo primero que haré cuando salga a la calle es fumar. Dicho esto, el cáncer, lógicamente, te lo está provocando, entre otros elementos como el tabaco, por una cuestión física y por una reacción química, fundamentalmente, y siendo esto importante, a mí me preocupa más las cuestiones de libertad y las cuestiones intelectuales. Lo que hay que pensar, José Miguel, si prohibir fumar en las terrazas, ¿va a hacer que dejes de fumar? No, es que yo no iba por ahí. Yo iba por prohibir, punto. Lo de las terrazas es un añadido. Y yo creo que todos los dirigentes políticos de distintos signos políticos están desde hace demasiados años en España con el término prohibir como eje central de aquellos que les quede alguna neurona. Y yo creo que en política hay que ser mucho más valiente y prohibir ser la última circunstancia que uno debe adoptar. Pasamos unas pandemias, una pandemia, donde efectivamente yo estaba de acuerdo en algunas cuestiones concretas, en algunas prohibiciones concretas. Con carácter general, el término prohibir falla absolutamente todo. Yo me sumo a lo que decía el compañero, es decir, habrá y existirán con toda seguridad terrazas donde se pueda sin ningún problema fumar, disfrutar de ese problema que tenemos drogadictos como yo, y otras terrazas donde la cercanía con otro ciudadano te impida por tu educación y por tu sentido común no ocurrirte encender ese cigarrillo. En la industria hostelera y en lo que no es la industria hostelera. Entonces yo animaría a nuestro presidente, al señor Chimo Puig, que elimine el término prohibir de su acción política, nos irá a todos mejor e intente realizar cuestiones más inteligentes, más capaces y sobre todo no hacer lo que se hizo hace mucho tiempo que fue estafar a empresarios, fundamentalmente a pequeños empresarios, que se les obligó a hacer inversiones no poco importantes para el día siguiente. Con la ley de Zapatero, que se hicieron espacios concretos... Con esa ley de Zapatero, entre otras, a la cual aludía el presidente Chimo Puig, que dice que el señor Zapatero nos permitió dejar de fumar. A mí el señor Zapatero, en mi época de subdelegado y en mi época de director general de universidades, si yo fumaba ya bastante, el señor Zapatero me hacía fumar bastante más. Una ansiedad en ese momento. Gracias, José Miguel. Mariano, ¿y tú cómo lo ves? Entonces, lejos de la experiencia personal de cada uno, ¿tú como periodista sabes abstraerte y analizarlo de manera general? En mi juventud había un lema que era prohibido prohibir. Yo creo que deberíamos seguir en esa línea, prohibirlo. Yo no soy fumador, pero tampoco me molesta que el que esté a mi lado fume. Pero quizás a lo mejor en las terrazas grandes, pues poner unas mesas que fueran para fumadores y otras para no fumadores, o con un tabiquillo, con un cristal o con lo que fuera, pero prohibir no me parece a mí lo más adecuado. Porque basta que te lo prohíban para que tú quieras... Claro, ahora mismo los fumadores se tienen que levantar y fumar ahí a un metro o dos metros de distancia de la hora. No, no un metro. Se ponen de pie a tu lado. Pones el pino en la silla y puedes seguir jugando. En lo único que te permita recomendar, joder, señor Puig, es el que tengas que estar levantado. Con lo cual te entra mejor el tabaco en los pulmones. Yo, que como amigo Sabal soy fumador en Italia Unido, esto me parece una cilipollez de mucho cuidado. Vamos a verlo. Desde hace ya muchísimos años en los restaurantes franceses, italianos, había unos apartados para fumadores, incluso comedores más o menos privé, porque todo el mundo, desde Carem a esta parte, dice que lo mejor para una buena comida es fumar sin puro. Para concluir, yo soy de cigarrillos, pero bueno, nadie le va a negar lo medidos a una panacela de chorchis de Cuba. A lo que voy. A ver, entonces, sentado no puedo fumar. Levantado, pero comiendo sí puedo fumar. Esta es la primera contradicción para adelante. La segunda, vamos a ver, que el señor Chimo Puig no fume, no quiere decir que nos fastidia a todos los demás. Y luego, ¿por qué no se aplica un buen sistema e invierten, dado que esto produce enfermedades de pulmón, de corazón, unos gastos enormes a la seguridad social para apoyarnos en ese dejar de fumar con unos planes muy grandes en el ámbito social, llevados por la seguridad social para que abandonemos el tabaco? ¿Por qué no se priman los productos, acaba de salir uno, para que nos ayuden a dejar el tabaco? ¿Sería mejor que lo hiciéramos de grado por la fuerza que no lo vamos a hacer? Entonces, eso es algo que el señor Puig, en su escaso talento, y tal vez apoyado por técnicos en sanidad, que los tiene, debía de plantearse. ¿Hemos salido a la calle a preguntar? ¿Cómo se lo ha planteado? Andalucía, donde se puede fumar, Casilla León, donde se puede fumar en las terrazas, y que los españoles consideran un agravio comparativo. Es decir, en Almanza puedo fumar y en Villena no. A ver qué pasa. Pues así, hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos han dicho. Me parece que la gente fuma igual, haya prohibición o no haya... Sí, es la realidad. Entonces, porque no se puede fumar, pero uno se levanta y se aparta un metrito y fuma. Son incoherencias de lo que es redactar una ley y luego pasarla a la práctica. No tiene ningún sentido. La gente fuma igual y lleva fumando muchísimo tiempo, esté la ley o no. Soy esfumador. Además, de los que creo que es algo que todos tenemos que hacer, dejarnos ese tipo de porquería. Y, a ver, yo creo que la prohibición debería de estar en las terrazas. No me molesta, pero hay gente que le molesta y lo puedo entender. Me parece que no tiene nada que ver con el turismo. Tardo o temprano se tomará la decisión y para nada influye. A mí me parece bien, la verdad. A mí es que no me gusta que me fumen en la cara. Pero reconozco que a los fumadores les privan de ello. Antes estaba bien eso. Decía uno de los intervinientes que no cree que afecte al turismo y que tarde o temprano, es decir, que vamos camino de esa prohibición incluso en espacios públicos, en la calle. Ya hay determinados espacios públicos donde hay menores donde no se puede fumar. Pero los hosteleros han puesto el grito en el cielo porque dicen que hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia, esfuerzo social para entrar en esa medida de no fumar, de llevar mascarilla y por lo tanto un esfuerzo económico también, probablemente porque tenían menos consumiciones. Y ahora dicen que no entienden que se alargue si se han quitado las mascarillas del transporte público y de otros lugares, es decir, como apuntando al fin de la pandemia. Nos lo cuenta Javier Galdiano, que es el presidente de la Asociación de Restaurantes y Locales de Ocio de Alicante. La prohibición de fumar a las terrazas obedece a una resolución de la Consejería de Sanidad de cuando el COVID, ya da cosa a mencionarlo, de cuando el COVID estaba en plena vorágine, eso ha desaparecido y para muestra un botón la decisión de eliminar las mascarillas del transporte público, si el motivo que da lugar a esa prohibición ya no existe, pues la prohibición no tiene razón de ser. Hay gente que, por el mismo argumento que te doyé antes, es decir, más o menos la gente asumía que no se vea fumar. Ojo, la asunción de esa circunstancia consistía en que me levantaba y me ponía a dos metros de la terraza a fumar. Pero claro, ahora ya la gente eso no lo entiende, o sea, ahora yo todavía tengo que levantarme para fumar, o sea, no, no me voy a sentar aquí, valoraré otras opciones. Si tengo que estar sin fumar, pues igual me valoro que me voy al interior, no uso la terraza, la terraza puede darse sin gente por esta circunstancia. Ahora hay que empezar a valorar la cuestión económica. La cuestión social ya está superada, creo, por todos. Habiendo superado la crisis sanitaria, hay que empezar a valorar las consecuencias económicas. Que haga la ley de prohibición de fumar en las terrazas, que la haga el Estado con una legislación que se pueda discutir en un entorno como puede ser el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que va a fumar, pero no va a fumar en las terrazas, pues vale, estupendo. Eso es lo que significa que la afectación de la salud, como dice el presidente, será la misma y quien saldrá perdiendo serán los hosteleros. ¿Y qué os parece? ¿Va a afectar esto al negocio de la hostelería? Quien va a salir perdiendo son los hosteleros. Sin duda. Todos los presentes, obviamente usted también, aquí saben que las terrazas se montan a partir de la primera prohibición de zapatero. Es decir, la gente ve que como dentro el cliente no se queda, monta terraza donde puede y paga a los ayuntamientos. Cuidado que las terrazas cobran sus impuestos para que ese cliente se sienta por lo menos cómodo. Claro, a ver, los fumadores. Creo que aquí quien mejor me entiende es mi compañero Sabal. Después de una buena comida, después de ese café con leche por la mañana con tostadas, los fumadores, eso ni que nos dieran cocaína. Eso es algo absolutamente fundamental o conlleva. Y cuidado, conlleva desde que nosotros empezamos a fumar cuando teníamos 14 años cuando de repente. Que como era una prohibición, nos la salgamos. No, la cuestión no es que justifique por qué fumas. Es verdad que en un mundo ideal, idílico, sería que no fumase la población porque es nocivo. Pero a lo que voy y a lo que quieras trasladar a la mesa. Permítame hacerle una pregunta. Rápido, Pedro. Señor director del programa, ¿usted se cree que a mí me gratifica gastarme 300 o 400 euros al mes que lo podía... No, pero esa no es la cuestión. Quiero decir, lo que quiero trasladar a la mesa es, ¿afectará al negocio de la hostelería? Hombre, yo creo que afectará, pero sobre todo, ha dicho una de las personas que habéis entrevistado, lo mismo que yo empecé diciendo. Lo que no se puede es alargar algo que se prohibió por la COVID, alargarlo con ese motivo. No, haz una ley, llévala al Parlamento, apruebala, que se debata, que los representantes de todos los españoles lo aprueben o no lo aprueben. Y entonces, si se prohíbe fumar, pues se prohíbe fumar y tenemos que asumirlo como todas las leyes que se asumen. Pero aprovechar una circunstancia para alargar una prohibición en concreto, pues yo creo que efectivamente va a perjudicar y es innecesario. Y sobre todo porque no tiene argumento, ni siquiera es político. Pero una ley además que fuera general, porque lo que no pega es que, lo que hemos hablado antes, que pueda fumar en Almanza y en Villena no. No, que nos afecte a todos. Y yo creo que sí que afectaría a los establecimientos. Y pregunto yo a mi hijo Tartullos, ¿por qué esta progresía aparente no prohíbe el porro y siempre lo prohíbe el tabaco? No, es una pregunta. Buen apunte, buen apunte. Fumarse un porro no es a mal. En las terrazas tampoco se va a poder. No, y sin embargo fumarse un cigarro sí. O sea, que ahora lo que voy a hacer es sentarme a fumar porro. En las terrazas tampoco. O algo a mi juventud. En las terrazas tampoco. Pero es verdad que lo que fomenta es la discriminación entre comunidades autónomas o la separación todavía más, la brecha entre comunidades autónomas. Porque si en Murcia sí y aquí no, si en Castilla y la Mancha sí y aquí no, en Madrid sí, ¿no? Sí, pues porque hay algunas cuestiones que hemos llevado a límites insospechados que aquel legislador nunca planteó que, por ejemplo, cuestiones relativas a la salud tuvieran ese tipo de diferencia dentro de los distintos territorios. Pero ya entraríamos ahí en cuestiones muy resbaladizas. Yo, lo que sí que... Pero es cierto. Sí, sí, así es. Lo ha explicado muy bien. ¿Quién tiene que legalizar a Nigo Sabal? ¿Quién tiene que legalizar en esos ámbitos? Pero no, yo por eso he dicho... ¿El gobierno central o cada comunidad? Las competencias las tienen las comunidades autónomas en sanidad, bien lo ha dicho José Miguel. Y no solo eso, sino incluso a nivel europeo. Pero yo quiero que quede claro un mensaje para todos los que nos están viendo y escuchando, que todos los que estamos en esta mesa, fumadores o no, el mensaje que lanzamos a toda la sociedad es que fumar es muy malo y no hay que hacerlo sin duda. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Ahora, también es verdad que hay que poner encima de la mesa si el mensaje de dirigentes como Chimo Puig es sincero o hipócrita. Porque, ¿qué hacen las administraciones para que no se fume? ¿No? Lo decía también... Claro, es que yo puedo decir, fue yo, fue yo, que el mundo se acaba. Es malo hacer el amor, es malo fumar, son hábitos humanos. Nosotros los aportamos a Europa desde América, que es donde descubrimos el tabaco, y el mundo entero fuma. ¿Que las abacabaleras tienen grandes intereses? Totalmente de acuerdo. Y que el gobierno ingresa y expingue los beneficios. Pero, ¿y por qué no se invierte en la deshabituación social si nos avase de reglamentos que luego nadie va a cumplir? Porque, ahora, que alguno presente aquí me diga si lo han levantado alguna vez de una mesa, por fumar, a mí no, por cierto, del interior de un restaurante, sí. Bueno, pero, tiempo al tiempo, Pedro. Tiempo al tiempo. ¿Quién va a un hospital fumando? Nadie. Hoy ya no. ¿O va a la seguridad? Nadie. Hoy ya no, pero yo lo he vivido. Yo voy a pasar al colegio de mis nietas fumando, pues va a ser que no. Pedro, yo lo he vivido. Yo he tenido profesoras que han estado fumando en clase. Bueno, sin duda. Y nosotros, claro. Y médicos que te atendían con el cigarro en la boca. Yo he fumado en clase dando clase. Pero, insisto, a mí me preocupa mucho que se nos malinterprete. Yo insisto en lo de la prohibición. No sé qué me van a prohibir mañana. Hay un montón de trabajos que debemos desarrollar los seres humanos que son tan nocivos o más nocivos. El trabajo causa bajas. Sin duda. Que el fumar, y no se le ocurriría a nadie y a un presidente autonómico prohibir la realización de ese trabajo o de esa tarea. No, no, no. No hay que confundirse. Sin duda la hostelería con un fumador, como yo, va a perder capacidad de negocio. ¿Por qué un fumador si no fuma en la terraza es capaz de no tomarse café o cerveza? No, no tomarse nada, no. Usted no fuma. No tomarse nada. Nosotros lo aseguramos que sí. Claro, si tienes sed, beberás. Si tienes hambre, comerás. Pero a lo mejor una cervecita, un café o tal, se toma de manera un poco más de ocio. Pero el señor de la hostelería no vive solo de eso. Vive de tu relajación. Este fumador está con otros amigos, la tertulia. Hablamos de política, ¿verdad, Junio? Y entonces, después, tomas otra cosa, tomas otra cosa. Y hay muchos establecimientos que justo de esa otra cosa es con lo que pueden. Defenderos es que no... Esa otra cosa se llama la copica. La copica. La copica, sí, sí. Pero es defender, es cerrar o no cerrar la puerta. Digo que nos decía Galdiano, el presidente de los locales de ocio, que ahora que ya estaban viendo la salida de la pandemia, que ya parecía que las restricciones se acababan, que ya habían sufrido mucho con las mascarillas, con las separaciones, con todas estas cosas, ahora les hacían esto. Es que cada vez se están prohibiendo más cosas. Yo creo que es peor que antes. Ahora cada vez hay más prohibiciones de todo. Ya no se afectará, pero se hablará a lo mejor luego más tarde. Lo del cinturón verde, que no podrán entrar los coches por el centro de Alicante porque contaminan. Cada vez prohibido más. Falta pedagogía, más pedagogía y menos prohibición, pero en todo. En el tabaco, por supuesto, también. Pues ahí dejamos el mensaje. Ahora, por cierto, que se están peatonalizando las calles del centro de Alicante para hacer todavía un centro tradicional más grande y probablemente también con más terrazas y con más cafeterías y estas cosas. Ya han visto que la avenida Constitución, la calle Bailén, ya están en proceso de peatonalización. Vamos a hablar de política local, de las listas electorales y de la candidata del Partido Socialista, que esta semana convocó a los medios de comunicación para hablar en nombre del Grupo Municipal Socialista, para hablar de presupuestos. Pero ahí, claro, tuvimos la tentación y no pudimos refrenarla de preguntarle que quién va a hacer la lista del Partido Socialista en Alicante. Vamos a ver, el Partido Socialista tiene sus tiempos y ahora mismo estamos centrados en la política municipal y hoy en concreto en los presupuestos. Cuando lleguen esos plazos, evidentemente, yo elaboraré la lista y tendré en cuenta también lo que me pueda decir el partido, lo que me pueda transmitir. ¿Y hay interés de que repitan concejales actualmente? No voy a entrar en esa cuestión. Gracias. Los políticos tienen por norma tirar balones fuera, generalmente, cuando se les hacen preguntas comprometidas. Sí, eso es habitual. Yo creo que lo de Ana Barceló es una cosa lógica lo que está diciendo. También todos conocemos un poco en el PSOE cómo se elaboran normalmente las listas. Ángel Franco dirá más o menos lo que tenga que decir en su momento. Habrá unas listas nuevas, como es algo rutinario. Es decir, el Grupo Municipal Socialista tiende a tener listas nuevas. Yo no sé si recordaremos algún concejal que haya podido repetirlo. Entonces, la gente va sentándose en su sitio, va cogiendo su propia personalidad y, bueno, pues eso va a la persona dirigente del partido en la provincia. No le gusta, o en la capital, y entonces decide que debe contar con otra persona nueva. Esto no creo que no sorprenda a nadie. Esto, para hacer una perspectiva probablemente un poco más amplia, porque estáis conmigo, que Ana Barceló ganó las primarias, pero viene de alguna manera de la mano de Chimo Puig. Y es un poco la historia se repite. Para ser sanguino, también lo puso Chimo Puig, en contra de la opinión de la agrupación local. Después ha habido ahí sus desencuentros. Y parece que la historia se repite, lo digo esto porque Ana Barceló dio esta convocatoria de prensa para hablar de presupuestos, ella sola, sin nadie del grupo municipal acompañándola. Eso quiere decir que nadie va a seguir. No tiene más otro significado que ese. Bueno, a ver, yo respeto la decisión de todos los partidos políticos de cómo deciden hacer las cosas. En muchas ocasiones, los que nos hemos dedicado a la política, intentamos dar muchas vueltas para justificar a veces casi lo injustificable. Yo debo decir que he intentado ser lo más decente y honesto posible en todas mis trayectorias, tanto profesional como política, y aquello que he pensado lo he dicho. Pero me parece extraordinariamente duro escuchar así sin vaselina de ningún tipo, por muy candidato que seas y primarias que hayas ganado, incluso si lo has hecho a través de unas primarias, aún me parece mucho más grosero el decir yo hago la lista. Y me parece grosero por dos razones. Una por la propia afirmación que me parece de una falta de democracia increíble, brutal, brutal. Y la otra porque ella sabe que no es cierto. Ella sabe que le van a hacer la lista. Y entonces eso lo hace doblemente grosero. Yo creo que a los militantes de una formación política hay que respetarles mucho, tienen que ser escuchados, los que hoy son concejales, pero también los que no son concejales. Porque él acaba acompañando o no, esto puede tener distintas razones que yo desconozco, pero oído lo que he oído, yo creo que esto sí debería prohibirlo, Chimo Puig. Bueno, es verdad que los políticos muchas veces van a las convocatorias de prensa a contar sus mensajes y de repente llegan los periodistas y le amargan el día haciéndole preguntas diferentes. Incómodas. Esto es lo que hablábamos antes de empezar, es que es nuestro trabajo hacer preguntas. Pero es claro, no crea que lo hacen muchos, usted sí, doy fe que usted lo hace. Deberían hacerlo más, pero siempre la responsabilidad está en la respuesta. Luego dicen que les hemos malinterpretado o sacaron las palabras de contexto. Pero ahí no se saca de contexto, lo dice, la lista la voy a hacer yo. Lo que haya dicho ella, con todo respeto, es que la lista la va a hacer ella, conociendo la trayectoria del suelo local alicantino, y quién está detrás de él, lo veo muy difícil que monte ya la lista ella sola sin que le impongan a nadie. Si me permites, estoy, no sé, que no me tengo de satisfacción, que ahora Mariano, que ha protegido a mucho gobernador civil, con el que yo pasaba hasta las 4 de la madrugada grandes cuelgas y no voy a decir en qué tipo de locales... ¿Cuántos sacrificios haces? No, porque lo vigilaba la mujer. ¿Cuántos sacrificios haces? Yo no fui gobernador civil. A lo que voy, a ver, como diría Sabina, los políticos mienten hasta cuando dicen la verdad, es decir, son, eso por una parte. Y por otra parte, la señora Barceló, si mi nieta juega una partida a Jerez contra ella, yo sé que usted la quiere mucho, a Ana Barceló, no a mi nieta, que también, yo creo que le da el jaque mate a Pastor, es decir, no necesita dos jugadas, es decir, esta mujer es casita... Es hábil, es una política... No, no, parece ser que el homo sapiens, cuando empieza a comer carne, le aumenta el cerebro hasta 1800 gramos. No sé si esta señora come mucha carne, a lo que voy. Como muy bien ha dicho mi amigo Sabal, ha sido algo de un pretencioso, ¿usted se cree, siendo presidenta provincial, que en Elche le van a excusar? O sea, cuando ella le diga a un vaciado o a otro, pues yo le hago la lista de Elche, como quiera hacerla de Alicante, es que se van a reír de ella. ¿Usted se cree que Ángel Franco no hace las listas de Alicante, que las viene haciendo desde hace 40 años? Vamos a ver. Pues entonces es preocupante la situación, porque claro, pasará como pasó con el anterior... Tiene una pretensión, pretensiosidad tan semejante a su belleza personal, ¿no? Digo que pasará como ha pasado en esta pasada legislatura, es decir, Frances Sanguino por un lado, y el resto del grupo municipal por otro. Sin duda. ¿Dónde va esta mujer? Y ha sido un desastre. Y ha sido un desastre. Sin duda. Y va incluso a incomodar a aquellos que acaben estando en la lista, porque todos pensarán que han estado porque ella ha decidido que esté. Es absurdo. Es absurdo. ¿Qué es lo importante en la lista? Por cierto, solamente una pincelada. Vox todavía no tiene... Andrés, escúchame un momento. ¿Qué es lo importante en la lista? ¿En qué número vas? ¿Sí o no? Del 1 al 9 o del 1 al... Ya, 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 pero el 1, el 2, el 3... Sí. Había solo el 1. Digo que no sé si sabéis algo. ¿Qué conocimientos tiene el señor Alicante? No sé si sabéis algo para darnos la información... O sea, de la sociedad permeable de Alicante. ¿Quién sabe el quién es quién en Alicante? Incluso dentro de los socialistas. Bueno, eso lo analizaremos poco a poco, porque tenemos ahora mucho terreno de aquí a las próximas elecciones municipales. Y Ana Barceló es candidata del Partido Socialista. ¿Usted sabe el quién es quién? Déjame que continúe, Pedro. ¿Pero sabe el quién es quién en Alicante? Déjame que continúe, Pedro. No tiene candidato Vox. Yo quería un pequeño comentario. No sé si sabéis algo, pero este todavía no. En Alicante. ¿Sabéis algo? Por eso digo, ¿sabéis algo? Porque el domingo van a referendar a los candidatos. No, yo no lo sé. Yo tampoco. Yo no lo sé, de verdad, Pedro. Pedro, ¿usted sabe algo? Yo sí. Y todos los que estamos aquí también. Bien, lo que pasa es que no lo quieren hacer oficial. Pregunto, ¿repite o será nuevo? Será nuevo. Será nuevo. Bueno, eso ya es noticia. Lo que pasa es que si es nuevo, a Mario Ortolá le pondrán en algún otro sitio. Su mujer es la número uno ya de por sí. Eso sí, está confirmado para la Comunidad Valenciana. O sea, que entonces, Mario, o va como número dos en la Comunidad Valenciana o va a las generales. ¿Y no es eso lo que le han censurado en la última saplea de Vox? Sí. ¿Eh? Pues, pero es lo que hay en la política. No cabe en un costal. Luego te preguntaremos el Térricor. Mariano, ¿tú sabes alguno? Poco. Yo pregunté a un concejal de Vox si tenían candidato. Y se salió un tanto por las ramas. Pero no dio muchas pistas. La verdad es que no lo sé. Como suelen hacer los políticos. A mí me quedaría solo una pregunta. ¿Será también Ana Barceló quien haga la lista de Vox? Yo creo que sí. Bueno, por lo menos quien condicione al Partido Popular para que no pacte con Vox. Que parece que es lo que está haciendo ya. Eso es un agilipo. Lo veremos después. Vamos a la segunda parte del programa. Hablaremos de presupuestos y hablaremos de economía también y de reivindicaciones en la provincia de Alicante. Es con lo que hemos empezado el programa. Y NECA ha puesto encima de la mesa proyectos para exigir al gobierno que ponga dinero para hacerlos. Volvemos ahora. No se vayan. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor. También por su color. El rojo de la gamba de Denia. El naranja del níspero de Cayosa de Ensarria. O el verde y amarillo de la uva del Vinalopo. Productos naturales y de proximidad. Siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Por cierto que Ana Barceló como candidata del Partido Socialista a las elecciones, a la alcaldía de Alicante para las elecciones del próximo mes de mayo, habló en esa convocatoria que hemos visto antes sobre los presupuestos municipales. Y por primera vez lo hacía ante los medios de comunicación y en nombre del grupo municipal. Hablaba en estos términos, le mandaba un mensaje al alcalde Luis Barcala. Si quieren aprobar los presupuestos con nosotros, tienen que hacer esto. Los socialistas estamos dispuestos a abrir una línea de diálogo y de negociación para sacar de la parálisis al ayuntamiento que a día 8 de febrero, 7 de febrero, todavía no ha aprobado los presupuestos. Y el señor Barcala tiene que saber que para que los socialistas le demos el voto a los presupuestos, tendrá que hacer un gesto que para nosotros es irrenunciable, para poder sentarnos a hablar, que es retirar la ordenanza de la vergüenza. Una ordenanza que criminaliza la pobreza y que en vez de ocultarla lo que debería es atender el problema grave que tiene esta ciudad donde tiene la pobreza infantil más alta y donde es una de las ciudades con más pobreza de la comunidad valenciana. Por tanto, para nosotros es irrenunciable que tenga ese gesto, que retire la ordenanza y que podamos abrir una vía de diálogo dando un giro de 180 grados a la política social de esta ciudad. Creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Si estamos hablando de presupuesto deberíamos hablar de cuestiones económicas. Plantear eso, aquí lo que entendemos es que hay una negativa a aprobarla y se está buscando cualquier excusa para decir que no, pero vamos, que sean valientes y digan que no quieren negociar y por lo menos no perderemos el tiempo ni ellos ni nosotros. Nuestra obligación será reunirnos con ellos de todas maneras. Análisis rápido de esta intervención de Ana Bustam. Es la primera barbaridad que ha hecho esta mujer con escaso talento, por lo menos para la política. Pero no, deja de meter adjetivos, eh. No, digo para la política. Bueno. Del otro a lo mejor es un genio, desde luego para la política, no parece. Es que criminalizar la pobreza, algún partido puede criminalizar, o sea, tratar de criminales a los pobres es que... Bueno, lo dice por la ordenanza de convivencia cívica que aprobó el equipo de gobierno. Es decir, cualquiera que hayamos estudiado lingüística, yo hice la carrera, pero Mani hizo periodismo, Mariano. Entonces sabemos lo que es la utilización del lenguaje. Lo menos que puede hacer es consultar un diccionario. Bueno, en política se lleva al extremo la utilización del lenguaje. Claro, y a veces la perversión del propio lenguaje se utiliza como herramienta política. Sí, como cuando dicen clasabilidad y no sabemos lo que significa la clasabilidad según ellos. Es decir, que es que esta mujer dice una barbaridad tras otra. Y lo principal, no va acompañada de ningún concejal. O sea, es que los piensa cambiar a todos, porque esto es una posibilidad. Pero es que no necesita ni un asesor. Yo cuando veo a un político importante, sale, si es Chimo Puig, con su consellera cuando habla de un tema. Si es cualquier alcalde, con su concejal del rabo cuando habla de otro. Y esta señora, a calzón descubierto, supongo que llevará en aguas, dada su belleza física. Me llevará en aguas y le suelta a usted al micrófono abierto, que va a hacer la lista que ella quiera, como si pintor Gilbert no tuviera ninguna importancia, donde todos sabemos la importancia que tiene Ángel Franco, la UGT, que siempre pone concejales. A ver, esta gente, perdón, si concluyo. O esta gente ha vacilado con usted, es decir, la señora o quiere vacilar con todos nosotros. Creo que con todos nosotros porque usted pone la cachopa. Claro, claro, si hubiese sido conmigo, solo lo habría hecho off the record. No lo habría hecho... Usted no se hubiera creído, solo. No lo habría hecho con el micrófono. Pero es verdad que habla en nombre del grupo municipal. Y bueno, ¿qué os parece? ¿De qué grupo? ¿Dónde está? Una valoración del... Ella parece que exige al grupo en el poder, al grupo... Al Partido Popular y Ciudadanos. Que imponga el programa del PSOE. Pues si quieren poner su programa, tendrá que ganar las elecciones y aplicarlo. Pero yo no puedo decirle... Aplica tú mi programa que yo no he podido. Bueno, yo lo que interpreto, independientemente de todo, ya fuera de lo que diga cada uno, es que nadie, ni vos, ni Podemos, ni Compromís, ni el PSOE, han criticado nada del presupuesto. Lo cual, entonces, me da a entender que a lo mejor tiene algo bueno. Bueno, todos han dicho que no, pero no por el presupuesto. Por la zona de bajas emisiones. O sea, que además lo corresponde... Y por otra cosa, porque vienen las elecciones. Bueno, sí, pero eso es lo que han dicho. Digo la excusa que han puesto yo. ¿Quién dice que ahí va? El argumento es las bajas emisiones, lo cual, encima, además, ni siquiera es responsabilidad de ningún alcalde. Porque es una ley estatal y europea. Por lo tanto, Compromís, porque quieren que echen a Julia Llopis. Pero tampoco tiene nada que ver con el presupuesto. Claro, entonces, al final, yo digo, unos presupuestos, el debate es cualquier cosa que no sea el presupuesto, significa que entonces el presupuesto no hay nada que debatir. Pero es verdad que las presiones han hecho mella y el alcalde ha tenido que plantearse una estrategia. Porque argumenta, Luis Barcala, que los presupuestos de este año son muy importantes para poder poner en marcha determinados proyectos que son irrenunciables en la ciudad. Y ha mandado este mensaje. Tras la radical negativa del PSOE, de Vox y de Compromís, de apoyar los presupuestos, siquiera entrar a negociar los propios presupuestos poniendo otras excusas, he acordado desconvocar la Comisión de Hacienda con la finalidad de darnos más plazo. Quiero convencerles de que los presupuestos son imprescindibles para la recuperación de Alicante y son importantísimos para los alicantinos. Que no podemos supeditar su aprobación a otras cuestiones ideológicas o a intereses electorales cara a las próximas elecciones municipales. Las 11 enmiendas válidas presentadas por el PSOE, se las acepto y las apruebo. 10 de las enmiendas presentadas por Compromís, se las acepto y se las apruebo. Y ahora quiero saber cuál es su respuesta. Porque para nosotros es muchísimo más importante esos presupuestos por lo que suponen para Alicante y para los alicantinos que cualquier interés electoral o cualquier cálculo partidista. Otro que miente más que habla. El señor... ¿Por qué? Muy sencillo. Este hombre que escucha bastante más a su mujer que a Carlos Mazón, por caso, que fue la que lo metió al alcalde, la mujer, no nadie más. Pero Pedro, vamos a... Está diciendo que a Cinta ya aprueba todo lo demás. Vamos, eso no se lo cree ni el caso de la manteca. Porque fíjese usted lo que pueden meter todos los demás que él no podría asumir. Bueno, fijaros que se ha dejado a Vox, ya podemos, sigue. ¿O no? Se ha dejado a Vox y ya podemos, fuera. O sea, ha contemplado solamente al Partido Socialista. Eso faltaba, que lo propusiera. Ya de paso, pues que llame a, no sé, a los moros o que llame ya a la CNT y a la FAI, a ver qué se propone. José Luis, José Miguel, Ana de Ciudad. Rápido, Pedro, rápido. Venga, aquí pide. Sí, José Miguel. Esto, como nos pedía una reflexión muy rápida, dos o tres palabras de síntesis. La primera cuestión que debemos afirmar con toda rotundidad es que, afortunadamente, la pobreza o no pobreza que aludían tanto el señor Barcala como la señora Barceló, de los ciudadanos de Alicante, no dependen del señor Barcala ni del ayuntamiento de Alicante. Afortunadamente. No depende fundamentalmente de que haya más o menos pobres en mi ciudad. La segunda cuestión, pierdan toda esperanza que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en la gran mayoría de las cosas que sean de interés para la ciudadanía. Y el año electoral en unos presupuestos complicados, ¿no? No, no. Aunque la lógica debería decir que sí, que se tendrían que poner a poner a poner electoral. Puede prorrogar, ¿eh? Los anteriores. No es año electoral ni año no electoral. El bipartidismo desde hace mucho tiempo perdió esa guerra y tiene ese complejo de que piensa de que si se pone de acuerdo, incluso no en la pobreza de Alicante que aluden, sino en cosas muy importantes que están pasando en España, están totalmente acabados. Esto es algo que sucede todos los días en todos los países de nuestro entorno europeo. Y aquí yo no sé la gente qué es lo que entiende de hacer política. O sea, justo hacer política es intentar llegar a un acuerdo con mi complementario para mejorar las condiciones de mis ciudadanos. No puedo decir un año después de que todas esas cosas que se plantean las acepto y las apruebo. Entonces, ¿a qué se dedicó hasta hoy si no tiene presupuesto? No, yo estoy de acuerdo que los presupuestos siempre se pueden ampliar, vamos, se pueden prorrogar de un año a otro. Es verdad que venimos de unos presupuestos de pandemia, acoplados a una pandemia, con muchas partidas de ayudas y estas cosas que probablemente en este año no... Probablemente haya que reconducirlas porque esas no las puedes usar, obviamente, aunque no las puedes usar. Por eso yo le decía, y perdone que le interrumpa, que la pobreza no depende del ayuntamiento de Alicante. Eso es obvio. Porque si todas las empresas y emprendedores de la ciudad de Alicante decidiéramos prorrogar nuestras inversiones, no hacer nada porque no pasa nada si prorrogramos, entonces sí habría pobreza en la ciudad de Alicante. Algo que más siempre... Lo único que he comentado es que se puede prorrogar y que también en todo esto hay una clave electoral. Había una clave electoral, por un lado, en pedir cosas que no tenían que ver con el presupuesto, por tener una justificación de decir que no, y hay una parte electoral, por el otro lado, que dice, bueno, si me van a decir que no, que se retraten, y así yo vendo que me están diciendo que no, que yo tengo unos macro proyectos tremendos y que son ellos los que no me dejan hacer. Bueno, estamos en clave muy electoral y todo hay que verlo desde su justa medida. Pedir la derogación de la ordenanza es casi pedir un imposible. Evidentemente, y menos ahora a estas alturas de mandato, cuando quedan tres meses para que nos enfrentemos a las unas. Es un poco todo. Por ambas partes están jugando, como es normal, cada cuatro años en las municipales. ¿La de bajas emisiones te refieres, Andrés? No, no, la ordenanza de convivencia cívica. Ah, vale, vale. No, no, es que el otro sería una ilegalidad. No, claro, el otro sí. Por eso no lo han nombrado ni a Vox. Es implanteable. Bueno, es que es igual que pedir la derogación de la ordenanza, el cese de una edil a cambio, y vamos a la prórroga de presupuestos, además, estando en año o en meses electorales, no se van a poner de acuerdo ninguno. En cuanto a la pobreza, sí dependería mucho del señor Chimupuch, y podría prohibir por decreto la pobreza, igual que fumar en las terrazas. Igual que la prostitución, ¿no?, que están prohibiendo la prostitución. Bueno, vamos, quiero dedicar minutos a hablar de esas inversiones que desde INECA, desde la CEB y desde la Cámara de Comercio han reivindicado para la provincia de Alicante. Así lo han contado esta mañana. La falta de inversión en infraestructuras de transporte en la provincia durante los últimos 15 años ha generado un déficit inversor, como sabéis, acumulado de casi 4.000 millones de euros con los que se han enquistado los problemas de movilidad de viajeros y mercancías. No nos conformamos y no resistimos siempre a que Alicante sea considerado por el gobierno, sea el que sea, el patito feo de España. No lo podemos consentir. Y es una prioridad que exigimos al gobierno de España, que no está siendo justo con esta provincia. No ha sido en cuanto a las inversiones en los presupuestos generales, y no lo ha sido en cuanto a su ataque directo al trasvase Tajo Segura. Han planteado esta mañana, han hecho un plan, que vamos a ir viendo ahora en pantalla, para pedir al gobierno un plan de infraestructuras por 2.000 millones de euros. Antes decía Mariano, todas esas reivindicaciones que van a salir en pantalla ya las he publicado yo desde hace décadas. Desde hace 23 años, como mínimo que recuerde, el gobierno todos los años en sus presupuestos presenta el enlace ferroviario Aeropuerto Alicante. Todos los años, nunca se concluye. Tenemos muy mala conexión ferroviaria con Andalucía. El corredor mediterráneo seguimos sin ver nada. Y es así continuo. Ahí estamos viendo algunas de ellas. Es un buque que estamos metiendo. Cosas tan obvias como la A70, la A31, la autovía de aquí a Villena. Me decía a mí una vez un camionero que es la peor carretera que se ha hecho. Sin duda, sin duda, sin duda. A ver, yo si me permiten, coloco primero una apreciación personal por aquello de la honestidad que hablaba antes y a mí como ingeniero y como profesor siempre me ha gustado mostrar, que no demostrar las cosas con hechos. Ustedes no recordarán un titular en primera página de un medio de comunicación de Alicante en el que salía, creo recordar, era el año 17. El subdelegado del gobierno, una vez aprobado el borrador de presupuestos de Alicante, reclama más financiación para la provincia de Alicante. No está de acuerdo. Ese subdelegado del gobierno es quien les habla. Recibí una llamada del delegado del gobierno que, por él, aunque no se lo merezca, no voy a traducir en esta tertulia. Y un día después recibí una llamada felicitándome y dándome la enhorabuena de la señora vicepresidenta del gobierno, la señora Sáez de Santa María, Soraya. Esta provincia, como bien decía Mariano, hace muchos años que está sufriendo y fundamentalmente gracias al comportamiento de los alicantinos en general, políticos fundamentalmente, empresarios también, sociedad civil, falta de coraje de los gobiernos en las universidades, falta de compromiso, mucho político que emanamos de Alicante, nos vamos a hacer política a otras latitudes. Eso es lo que hemos dicho muchas veces aquí en esta mesa. No hace falta pensar muy lejos. Los políticos de aquí tienen que hacer política de aquí. A Valencia. A Valencia. De eso también les podría yo colocar hechos. Hoy está sucediendo en la Universidad de Alicante esa falta de financiación en la universidad, etcétera, etcétera. El día que los alicantinos todos, pero además con nobleza y con pureza de las cuestiones, no como una operación de venta, el trasvase hidrológico de España, otra vergüenza en este país, es el único que no tiene un plan hidrológico nacional. Pero fíjate, piden el trasvase, el tercer carril en la A70 de Alicante a Elche, la mejora de la A31... El señor que está dándole todos sus consejos es profesor de mi departamento, el cual yo he dirigido durante 13 años, y se llama entonces Departamento de Ingeniería de la Constitución, Obras Públicas e Infraestructura Urbana. El señor... ¿Armando? Armando Ortuño, quiero decir, claro que es una vergüenza, claro que es una vergüenza lo que pasa en las... Sí, lo iba a narrar porque digo, como decía Mariano, pues esas cosas... Claro que es una vergüenza el aeropuerto que tienes no conectado con el ferrocarril, y no solo no conectado con el ferrocarril, con el de menos seguridad... El tren de la costa. El tren de la costa. No, lo que tenemos es que ser rigurosos del tema. Aquí ha habido gente rigurosa. El señor Zapatero fue un señor riguroso, que por pactar con quien pactó en aquel lugar de Cataluña, y no me refiero a los indultados y a los delincuentes, no, a los que eran más peligrosos que los indultados y los actuales delincuentes, dijo que la moneda de cambio era la comunidad valenciana, y la comunidad valenciana ni tenía financiación por ello, ni tenía el plan hidrológico. Pues sí, que bendita gracia nos hace ese rigor. Y lo dice una persona que estuvo allí presente. Y luego gobernaron otros. Con el mismo BOE, a la misma velocidad... Con mayoría. Digo, Pedro, que con el mismo BOE y a la misma velocidad se pudo derogar otra vez aquello que derogaron otros. Y no se hizo. Entonces, yo desde aquí quiero hacer, de verdad, como ciudadano de esta provincia, que efectivamente quizá no merezcamos algunas cosas que pensamos que nos merecemos, o critiquemos con una cierta banalidad algunas inversiones que no se computan aquí, porque cuando el AVE te llega a Alicante, toda la inversión que estás haciendo por las mesetas, lógicamente es una inversión que está llegando a Alicante. Pero, a ver si tenemos un poquito de talla, y en vez de decir la lista la hago yo, o en vez de decir que gobierne la lista más votada, que yo creo que es mejor que gobierne la lista más honesta, menos corrupta, ¿verdad? Nos pongamos de acuerdo en una mesa. La señora Barceló, el señor Barcala, que decía hace unos minutos, yo lo acepto y lo apruebo. Hace 23 años ya existían muchos de ellos. Estaría bien que nos hubiésemos sentados todos en una mesa. Que la sociedad civil alicantina, que existe pero que no emana, la veo mucho en las fallas, la veo mucho en algunas cosas, ¿verdad? Ni siquiera hemos estado en nuestro Hércules. Cuando eso suceda, tendremos una gran oportunidad. Porque los de fuera, y acabo, porque esto me tiene Andrés muy caliente, los de fuera nos conocen bien. Como decía mi padre, que perdí yo con 13 años, y él tenía 42, los cojos nos conocemos sentados. Y nos han pillado, nos han pillado en Andalucía, nos han pillado en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, y hasta en Portugal. Esa falta de acuerdo es verdad, que hace que el río esté revuelto y que no tengamos avances. Y los medios de comunicación tienen ustedes un papel muy importante. Hace años, me dijo Manuel Fraga en una entrevista, tuve la oportunidad de entrevistarle, que más bares hacen falta alrededor del Congreso para ponernos de acuerdo. Sí, exactamente. Un apunte sobre estas infraestructuras. Yo estaba enumerando, porque digo, insisto, hemos publicado muchos periodistas, los que estamos aquí, muchas veces estas cosas. El tercer carril entre Alicante y Elche, de la A70, la mejora de la autovía A31 entre Villena y Alicante, el tercer carril entre Crevillente y Murcia, el paso inferior de la rotonda por la Universidad de Alicante, la duplicación de la variante 3-3-2 en Torrevieja, el AVE Valencia-Alicante, Alicante-Valencia, mejoras en la red ferroviaria del tren de la costa... Mantenimientos de tantas carreteras, por favor. Llevamos así de todas maneras de... Es la misma lista. En la misma lista, la Nacional 332 sigue siendo una carretera... La ejecución del muelle 19, ¿no? A poner el proyecto en marcha. La carretera entre Elche y Santa Pola, por ejemplo, si va a doblar y son 13 kilómetros y cada año se hace un kilómetro, se irá para 13 años cuando se quiera doblar, etcétera, etcétera. Es que siempre es lo mismo. Y el mayor problema no se ejecuta, pero es que ni siquiera está en presupuestos. Porque el que esté en presupuesto no quiere decir que luego se ejecute. Todos sabemos que los presupuestos se ejecutan una parte... Una parte muy pequeña. Y otra queda en el olvido, ¿no? Pequeñísimo. Pero es que cuando ni siquiera están en presupuestos, quiere decir que ni siquiera están pensando en ello. Entonces tenemos un serio problema, porque quiere decir que este año no, pero posiblemente para el que viene tampoco. Entonces esto se puede seguir alargando en el tiempo. Infraestructuras de municipios pequeños que vamos a empezar a tener serios problemas de despoblación. Mira, lo que decía Armando Ortuño, precisamente el que ha preparado este estudio, decía esto en su introducción. Que en lugar de este acto de haber sido a las 10, hubiera sido a las 9, ¿con cuánto tiempo de antelación habríamos tenido que salir de casa para llegar puntuales? Pensemos en la A70, la autovía de Alicante-Murcia, en la posible congestión, si venimos por la carretera a la costa, la 332, si venimos por la autovía del Vinalopó, además con una elevada hacientalidad, o la autovía central. Precisamente eso que tenemos todos en la cabeza, es una experiencia cotidiana, pero podríamos poner centenares, millares de ejemplos, unido al déficit de inversor que padece la provincia, como se ha demostrado durante tantos años, es lo que motiva este estudio, la necesidad de este estudio. Este estudio es una actualización del que realizó la Cámara, la CPE INECA, hace también unos años, y donde como ya se ha avanzado, no ha habido demasiadas mejoras, las inversiones no han sido demasiado, un poquito más que esa carretera, muy importante por cierto, que fue duplicada de acceso precisamente a IFAL aeropuerto, la variante de Benissa o la apertura de alta velocidad en Elche y Orihuela, pero poco más como vamos a ver a continuación. En el estudio se recogen cerca de 30 actuaciones, en la primera parte, que es esa actualización que decía, pero como tenemos mucho respeto a su tiempo, nos vamos a centrar en las 11 que consideramos más importantes, viarias, ferroviarias y portuarias. Y ya con que la mitad nos las aprobasen, ya estaríamos contentos, ya estaríamos muy contentos. Vamos a despedir el programa, pero como Pedro no ha dicho nada de esto... Yo le agradezco al señor presentador, que en plan yo, el supremo de Augusto, no lo abasto, me limite las intervenciones. ¿Por qué? Porque nos limitan el tiempo, están diciendo ya al regidor, hay que terminar, hay que terminar. Yo lo hago como si fuera con mi mujer, con la persona que más he cumplido. A lo que voy. En primer lugar, lo que usted ha dicho al principio, que era donde yo quería intervenir, no conozco ningún partido político que antes de las elecciones le apruebe el presupuesto a otro, ni aquí, ni en Cataluña, ni en Francia. Es lógico que el señor Barcala, por mucho que llore, puede prorogar los presupuestos, pero cuidado, también puede cambiar las inversiones. Ya te has retornado el tema anterior. Si usted me escucha, que el espectador supongo, puede prorogar las inversiones, invertir más en una cosa que antes invertía más y menos, o sea, eso puede jugar con los presupuestos. La cantidad va a ser la misma, pero la prorogación, eso lo manda la ley. Eso por una parte. Por otra parte, ya lo que íbamos. Lo que acaba de decir el señor secretario es de Catón, y ya lo decía Bocopa, en el tiempo que existía Bocopa, en los años 80, o sea, las inversiones necesarias. Y le voy a poner un solo ejemplo, y me callo porque si no me va a caer un fe. Lo que ha dicho es que nos hemos acostumbrado tanto a los atascos de la A70. En primero de bachiller aprendemos, o en ingreso, en mi época, aprendemos lo que es el triángulo. Entonces, los dos lados suman más que la hipotenusa. Es decir, ¿por qué no se ha hecho un canal totalmente recto entre Alicante y Valencia, pasando por la costa, que se ha podido hacer, cuidado que no metan la pata en los túneles, pero se puede hacer, parece que pasan. Y ¿por qué no hay comunicaciones entre tres núcleos tan importantes como Alicante, estamos hablando de 700.000, habitantes con Benidorm, Murcia, estamos hablando de 650 con Cartagena, y la zona suya, precisamente, de el medio Vinalopó y el alto Vinalopó. Son unos incompetentes. Estamos hablando de unas inversiones que se merece esta provincia, muy superiores a otras provincias donde sí se han hecho con un menor número de habitantes intercomunicados. Eso es lo que están reclamando desde INE. No tengo tiempo para más. No tengo tiempo para más. En los años 80. Oiga, ya estamos en el 23, llevamos 40 años, y el caso que nos hacen, con perdón de las presiones, por aquí. No tengo tiempo para más. Aunque nos pese, como dicen nuestros amigos de SACS, que acaban de terminar sus fiestas de moros y cristianos, y a los que felicitamos desde aquí, porque son maravillosas, las que han hecho las primeras fiestas de moros y cristianos del calendario. Yo moro en unos sitios y Cristiano en otros. Es verdad, es verdad, que las fiestas de moros y cristianos me atraen mucho, me atraen mucho, y he tenido la oportunidad de participar en Petrer, en Elda, en SACS, en Villena. Es una fiesta muy liberada. A mí me gusta muchísimo. Muy liberada. Así que felicidades a nuestros amigos de SACS desde aquí, que sé que hay muchos que ven el programa y algunos que tienen también su segunda residencia por la zona y nos ven durante los fines de semana. José Miguel Sabal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Claro que quería ponerte en un compromiso a preguntártelo de la política, pero es verdad que, en fin, tenía ciertas expectativas de que fueses ahí como número uno en la lista autonómica por Ciudadanos, pero por eso te lo he preguntado al principio. Ya sabemos que es más bien. El Partido de Ciudadanos decidirá en su momento. Gracias, José Miguel. Gracias, Pedro Muñoz de la Rosa. Si va solo, no con Ciudadanos lo voto. Seguro que sacará más votos, y esto es una maldad que dice este presentador, este periodista. Seguro que sacará más votos que la propia formación que está, desgraciadamente, de capa caída ahora mismo. Gracias, Ángel Fernández, por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Aquí, medios de comunicación, con cabeceras, periodismo en papel todavía, Mariano, y esto es digno de agradecer. Periodismo tradicional. Periodismo tradicional, cabeceras en papel, periodismo de proximidad, contando lo que pasa más cerca del lector, así que eso es de agradecer, Ángel, que hagáis eso. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Y muchas gracias, Mariano Seriano, por haber estado con nosotros. A ustedes también. Muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa. ¡Gracias!